Hola que tal amigos, aquí MrSoto333 En esta ocasión estamos en la canción de Quiero Aprender de la Cranes Musical Una canción bien 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 sencilla en tono de Do Mayor, original como la Cranes Y ya saben si les gustan nuestros videos, nuestros tutoriales Déjanos un like, suscríbanse por ahí para que vean nuestros futuros videos Y recuerden que también nos pueden apoyar por ahí en la página del Patrón Les dejamos el link en la descripción de este video La canción empieza aquí Esa es la primera parte Empezan Do, Sol, Re, Do, Sol, Mi, Re, Sol, Mi, Re, Do, Si, La, Sol Esa es la primera parte de la primera mitad Do, Sol, Re, Do, Sol, Mi, Re, Sol, Mi, Re, Do, Si, La, Sol Luego la segunda parte es ahí cuando caemos en el Do, Sol, Mi, 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 Re, Mi, Re, Mi, Re, Do Para acabar en la segunda vuelta Cuando hacemos Sol, Re, Do Sol, Mi, Re Sol, Mi, Re Mi, Mi, Re, Mi, Re En la segunda vuelta Por ahí la pueden escuchar en YouTube Se llama Quiero Aprender la Clube Musical Una melodía bien, bien corta que va así Entonces lo voy a hacer todo una vez más Completo y despacio Para que me miren las pisadas Para que las practiquen Y para que no se confundan Y luego empieza todo En fin, ahí está la canción Se llama Quiero Aprender Una canción creo que no es muy conocida Pero la letra, la melodía Así está bonita y me gustó Bueno, por ahí tengo la melodía en el video de YouTube Pero no tengo el tutorial Pero bueno, ya saben cualquier pregunta Cualquier duda No pueden dejar en los comentarios de este video O en la página de Facebook Chequen por la página de Facebook MrSopper333 Saludos